Y ese güeyito juventud Si o no Adi Esa guitarra Sé que tu ego te hace fuerte No te das cuenta, corazón Eres tajante, no me haces caso Piensas que todo es correcto Cuidado, perro Estés llorando de todo lo que me hiciste Será muy tarde arrepentirse Después de todo no hay perdón No llores, ni guardes rencor Porque siempre habrá una nueva historia Con tus ojitos negros bonitos Enamorado me quedé Pero jugaste solo conmigo Y con mi pobre corazón Sé que un día te darás cuenta Y volverás a buscarme Tu hipocresía, falsas promesas Lo pagarás algún día Tus ojitos negros Me enamoraron, mi amor ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Yo te amaba, yo te quería Pero tú nunca me amaste Esos orgullos, esos caprichos Dañaron a mi corazón Sé que un día te darás cuenta Y volverás a buscarme Tu hipocresía, falsas promesas Lo pagarás algún día Sé que estás en otros brazos, mi amor Pero los recuerdos míos Siempre lo llevarás Sé que un día te darás cuenta Y volverás a buscarme Tu hipocresía, falsas promesas Lo pagarás algún día Tus falsas promesas Terminaron nuestro amor ¿Quién es el zapatito? Familia Sejas Barro Vamos Robert ¡Jubertú! 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 Gracias por ver el video.